El pan que del cielo baja es comida de viajeros, es un pan para los hijos. No hay que tirarlo a los perros, y saque el inocente, es figura de este pan, con el cordero de Pascual. Y el misterioso maná, de compasión de nosotros, buen pasto, pan verdadero, apaciéntanos y cuídanos. Y conducemos al cielo, todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino, concédenos en el cielo, gozar la herencia contigo, amén, aleluya. Gracias.